En el libro del Zed, el libro de los hechos, se cita que las tropas del rey Jaime I llevaban fallas para referirse a las antorchas para iluminarse, tanto para el camino como la entrada en las tiendas de campaña y en las torres de vigilancia. También se utilizaban las antorchas para alumbrar las reuniones públicas o fiestas. Más adelante se hace referencia a este término para referirse a las hogueras iluminarias que se encendían en vísperas de fiestas extraordinarias y patronales. En el valenciano medieval, la palabra falla es diminutivo del talifas, patoche. La primera información que se tiene sobre las fallas data del siglo XVIII. Aquellos cientos de hogueras que se encendían en las calles de Valencia se denominaban fallas. Eran monumentos satíricos, cómicos burlescos, peperstorzonas y situaciones de la calle o barrio que se exponían a la vergüenza pública y se quemaban simbólicamente en la plaza o calle donde se plantaba la falla. En su construcción participaban los vecinos de cada calle. Se empezaron a incorporar muñecos o ninots con carteles alusivos a algún personaje conocido del barrio. En esa época los ninots eran vestidos con ropas de tela, caretas de cartón y las manos y las caras de cero. Con la creación de los premios a las fallas más artísticas en 1895 por Morrat Penal y desde 1901 por orientamiento, las comisiones falleras comenzaron a contratar artistas y artesanos que darían paso a la posterior especialización en la profesión de artista fallero dirigiendo la construcción y el arte conservando el humor con sátira crítica. Estos artesanos incorporaron nuevos procedimientos con la reproducción de moldes en cartón y colas que endurecidas y bajo presión conseguían una mayor resistencia. Un nino, cuñeco, es una figura con representación humana. Siendo estos ninos los precursores de las actuales fallas, que están confeccionados con materiales combustibles y forman parte de cada una de las fallas valencianas. Se diseñan y se modelan conteniendo un carácter crítico cómico burlesco y se instalan en los monumentos que son quemados en la noche del 19 de marzo en Valencia. Durante las semanas previas a las festividades de la falla se realiza una exposición compuesta por las 385 comisiones falleras que aportan su ninot. Está en el recinto ubicado junto al centro comercial Nuevo Centro, frente al jardín del cauce del río Turia que cruza la ciudad hoy convertido en zona verde. Se aportan dos ninos a dicha exposición por cada comisión, uno de falla infantil y otro de los mayores. Son seleccionados por los visitantes para salvarse de las llamas. El ninot por elección popular de votos a cada una de las 385 fallas y solo uno es indultado. Ninot indultado que pasará a formar parte del museo fallero. Estos ninos que aportan los falleros son seleccionados para llevarlos a la exposición, elegido para concursar por ser el más gracioso, mejor elaborado o acabado. Este año 2014, el Cervantes de Cuadestramur y Velázquez ha sido indultado, se salvará de las llamas. La figura es del artista Pedro Simar, bajo el lema La Pruma es la lengua del alma. Muestra a Cervantes concentrado mientras se escribe El Quijote. Ha obtenido 9.926 votos y es la primera vez que esta comisión consigue librar a su ninot del fuego. Enhorabuena. Estamos en fiesta, vivan las fallas.